Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of Zelda Ocarina of Time y estamos aquí en el templo del espíritu que recién acabo de llegar de la fortaleza Gerudo que me he pasado el campo de entrenamiento Gerudo así fuera de cámara para conseguir las flechas de hielo algunos os preguntaréis por qué no lo he grabado y es que realmente pues no tiene ningún misterio esa parte es como una especie de mini dungeon, una mini mazmorra en la que debes ir consiguiendo llaves te van dando una por cada sala y en cada sala pues te ponen un reto en plan mata a todos los enemigos antes de que pase un minuto 30 segundos o consigue todas las ropias plateadas o dispara a todos los ojos de una estatua mientras hay en una sala que va dando vueltas y claro te dificulta el apuntar y bueno decidí eso, no grabarlo porque realmente iba a ser un episodio que seguramente muchos os ibais a saltar porque no tienen nada de difícil yo en particular pues me dejé una llave no me acordé de que había una puerta que estaba cerrada y se abría justo al final de todo y bueno estuve un rato dando vueltas ahí tontamente hasta que de repente me acordé de esa puerta comentaros que no son necesarias para nada para pasarnos el juego esto es una cosa totalmente opcional al igual que el viento de Farore y el amor de Nairu que también son cosas realmente opcionales y no hacen falta para pasarse el juego y bueno comentaros que dentro del campo de ese entrenamiento genudo tenemos para usar todo lo que hemos ido consiguiendo hay zonas para bombas, para gancho, para arco, para el martillo megatón, la lente de la verdad y también para los guantes plateados así que si no los tenéis no podéis conseguir las flechas de hielo al menos en principio no deberíais poder porque os faltaría una de las llaves en fin como ya hemos conseguido los guantes plateados podemos mover esta roca de aquí ahora hemos conseguido una fuerza sobrehumana simplemente por ponernos unos guantes yo firmaría eh conseguir unos guantes ahí me los pongo y soy mucho más fuerte oh mierda eh hay un switch en el techo vamos a matar a este tío rápidamente no me caen nada bien estos ojos además es de los grandes con más razón me lo cargo eh igual con un poco de suerte hasta me da bombas perfecto hemos salido ganando vale una puerta cerrada con llave y dos con rejas vamos a activar esto que debería abrir al menos una de ellas en teoría no nos queda demasiado para pasarnos esta mazmorra porque claro como está dividida entre link niño y link adulto pues realmente la mitad ya la hemos visto ¿veis? nos falta el nivel 4 entero que es la zona más alta pero se supone que no tenemos por qué volver a visitar zonas que ya hemos visitado como link niño porque lo habíamos hecho todo a ver se ha abierto esa y esta por aquí mismo a ver qué tal oh mierda pues nada al menos aquí no tengo tiempo porque las fortalezas Gerudo te hacen conseguir eh rupias de estas pero con un límite de tiempo y supongo que aquí detrás hay una escultura de estas doradas a ver la canción del tiempo era derecha a abajo derecha a abajo soy consciente de que me voy a dejar bastantes cosas sin hacer en esta partida cosas como todas las esculturas todos los corazones las máscaras la capucha de conejo y todo esto tampoco las voy a conseguir pero bueno hoy en día hay un montonazo de guías así que si queréis hacerlo pues ya sabéis que hacer realmente creo que es mucho mejor ya mirar una guía a cualquier lado que no tenerlo ahí desperdigado en un montón de vídeos en fin ocarina a mí me he cambiado la espada porque vamos a conseguir un nuevo escudo aquí ay dios me he equivocado ahora vamos a conseguir un nuevo escudo el escudo espejo y es necesario para pasarnos todo esto como usando la otra espada pues no puedo usar el escudo pues bueno así más cómodo mi nueva visión vale anda que he movido de sitio el bloque este pues como hubiese una rupia me va a tocar volver a moverlo vale ya sé como voy a seguir este podemos usar las botas estas flotantes y seguro que me da para llegar hasta esa rupia también puede ser que con el gancho enganchándonos a la pared que acabo de subir hubiese algún ángulo bueno para pillarla pero bueno y efectivamente tengo que volver a mover la roca tiene que haber una rupia más por ahí también comentaros algo y es que en el campo de entrenamiento genudo ya me han empezado a aparecer pues cofres trampa cofres que tú los abres y tienen una sorpresa desagradable dentro como por ejemplo viento genito te congela y cosas así y hay algunos que hacen bastante pupa vale en teoría se ha abierto esto o como va eso supongo que sí ¿no? muy como muy simple hostias no está quedando un bicho de esos que me traga y esto que te he visto estos con otra espada los mato de un golpe pero con esta pues necesito dos es decir que si te tragan te quitan el escudo siempre y también te pueden quitar la ropa en caso de que lleves tanto la túnica goron como la zora la verde no la verde siempre la vas a tener y es por eso que en las tiendas pues puedes comprarlo porque realmente si pasa demasiado tiempo desde que se la ha comido pues ya es irrecuperable pero si te los cargas rápido pues te devuelven lo que se tragaron tengo una llave pero antes de ir por allí a ver que tenemos por aquí ¡eh! ¡oh mío! ¿pero qué pinta esto aquí lobo? y se va como a estos que también me los cargo de un solo golpe con con la otra espada ¡more! ¡ah! ¡tres! bueno da igual la nana de celda supongo siempre que vemos la idea de símbolo de la Tiforza en algún lado es que tenemos que tocar esta canción vale supongo que si hago así debería poderme enganchar bien ¡buah! esta es la típica cosa que si se te olvida que te puedes enganchar a los cofres con el gancho te hartas de dar vueltas porque seguro que con las botas flotantes no llegas vale la brújula pues agradece tener la brújula porque sabes perfectamente dónde estás de qué zona has salido y hacia dónde miras básicamente vale ¡no! ¡no! ¡me cago en! esto sí que ha sido una trampa perfectamente planeada ¡tu escudo ya no está! maldito ¿dónde te crees que vas? vale ¡muérete! devuélveme mi escudo mi escudo y bueno así es Link sin escudo básicamente le voy a vermela a poner porque ir sin escudo no es aconsejable a ver esto me suena mucho como Link niño subimos una muy parecida y había escúlturas pero esta vez no ¡oh sí! la nueva mecánica vamos a tener espejos y soles tenemos que apuntar quieto ahí hay algo invisible gracias por el aviso Navi porque si no lo mismo me comía una torta de gratis ¡no! ¡de encima una de estas! hostias he cambiado muy rápido de espada ¿eh? porque es súper cómoda la otra para matar a este son súper son súper molestos estos bichos los recordaba más difíciles ¿eh? de todas formas los recordaba los recordaba bastante más malditos y te atacaban mucho más fuerte me ha sonado como que no ¿eh? vamos a seguir ¿te puedes agarrar? vale ahora pues no nos queda otra que usar este tipo de espejos pero cuando consigamos el escudo espejo apuntando así con el escudo podremos dirigir la luz venga ábreme la puerta vale aquí tengo una duda en la zona de las Gerudos pues no tuve ocasión porque siempre había los cofres ahí antes de ponerme la lupa pero no recuerdo si en este juego ya funciona así que te avisa de los peligros de que hay dentro de un cofre ¿me cago en? vale no no te avisa esta trampa en cuestión no hace mucho daño siempre y cuando no haya muchos enemigos a tu alrededor a mí me pasó rodeado de enemigos y claro lo pasé bastante mal te trampa seguro pues sí fuera bicho vale vamos a estar en la misma zona que visitamos con Link niño solo que con el niño venimos por aquel lado y ahora pues estamos en el otro ¡ah! la escúltula ahora sí que me podría buscarla ¡eh! un trifuerce ya sabéis lo que eso significa ¿verdad? que hay que tocar ahí la nana de Zelda me pregunto si llegaremos con las botas flotantes vale sí me las voy a quitar porque son muy troll con eso de que vas resbalando y no quiero quedarme de aquí a ver vamos a tocar así rápidamente la nana la nana de Zelda a ver qué pasa arriba hay para abrir una puerta con una llave pero no tenemos llave vale un cofre en la otra mano ¿podría llegar? me parece que no está como muy lejos pero bueno da igual podemos subir por donde vino Link niño ¿y arriba qué debe de haber? voy a echarle un ojo ¿eh? claro que no lo he hecho para usar gancho para que no pudiera subir antes voy a echarle un ojo a ver qué hay en este lado que a lo mejor me he dejado algo ¡eh! un cofre y un switch de esos oxidados ahora va a ser otra trampa ¿verdad? nada una rupia azul me para activar esto se hace falta el martillo megatón dale caña vale realmente no sé cuál sea ¡ah! sí, sí, sí ya sé cuál es abierto aquí había una puerta cerrada antes que ahora se acaba de abrir pero antes de meternos tenemos que ir a buscar la escultura dorada y el cofre que seguro que tiene una llave o algo similar a todo esto a ver el mapa de esta zona me falta la puerta central por atravesar y la de arriba y la de arriba con la llave pues todo a ver escultura hola vale muere mía ¿por qué me marca ahí Navi? es por si no veía la escultura o algo o porque tengo que hacer algo allí ¿una llave? ahora es cuando me da una rupia ahí y yo ¿qué hago? vale ¿sabéis que os digo? que vamos a empezar yendo por donde tengo que abrir con la llave es que no sé me da la sensación que la puerta central será para ir hasta el jefe final pero no tenemos ni la llave del jefe ni nada que lo mismo estoy equivocado déjame tranquilo hostias ¡no! los anubis estos me pregunto si una flecha de fuego acabaría con ellos obviamente el fuego de Dean sería mejor opción porque me nos cargaría a todos de un golpe pero por saber vale sí se nos carga vamos a cambiar por el fuego de Dean y así pues me nos cargo a todos rapidísimo ¿cuántos hay? pensaba que quedaba uno pero no hay dos vale el otro no no lo he alcanzado pues nada un flechazo para él espero que no haya más parece la típica sala en la que tengo que matar a todo bicho viviente ¿verdad? vale sí se ha abierto por allí no las bombas ¿y esto? ah vale pero esto es absurdo que me lo pongan ahora porque bueno también es posible que no tuviese magia o algo al entrar pero siempre podría haber vuelto atrás y esto es para matar a los anubis haciendo que se muevan hacia la zona donde está el fuego otra llave atrás tengo vagos recuerdos de este lugar todas estas son son trampa vamos a hacer una cosa hostias lo mismo me las cargo vamos a comprobar si hay alguna que no sea trampa porque este es el típico switch que hay que mantener pulsado claro vale todo son trampa cuidado vale Link corre no 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 corre corre uff es que si se hubiese vuelto a mover me habría vuelto a cerrar la puerta y hay algo que no estoy haciendo y debería hacer siempre dado que aquí me está marcando que hay dos cofres y no los veo pues la verdad si no hubiese visto este me habría dado igual y lo mismo con este otro oh un knuckle de hierro ¿sabéis que os digo? a este lo vamos a matar con la vigorne sword para que sepáis para que veáis que fácil es con este agacho espada sé que hay otro más así que al otro lo vamos a matar con la espada maestra toma ya venga ven ven ahora ¿o otra más? ja pringao mucha armadura mucha armadura pero eres demasiado lento y ya está ¿os acordáis lo que me costó con el Link niño? que tuve que pegarle un montón de golpes pues con esta espada canelita en rama vale ahora en teoría estamos fuera pero por el otro lado oh un cofre grande guay esto tiene que ser el escudo espejo ya eh lo necesitamos para seguir en contraste el escudo espejo su superficie pulida puede reflejar luz o energía esto es importante lo de energía es una pista para más adelante vale este escudo no nos lo puede quitar el bicho este que nos traga solo nos puede quitar el otro pero porque el otro podemos comprarlo este no solamente hay uno pues supongo que te voy a desandar lo andado porque no tengo llave ah bueno pero aquí podemos usar el escudo esto me moló mucho en su día ver que podía reflejar cosas con el escudo no era muy común en los juegos en esa época poder hacer esto a ver que tenemos por aquí uff yo que una vez que abro un cofre ahora voy pensando que van a pasar algo malo que van a congelarme o algo similar como en la zona de las Gerudos no era siempre el cofre más obvio y evidente el que tenías que abrir pues claro wow vale vamos a matar a estos que estos ojos si no molestan mucho lo bueno es que con un poco de suerte me van a dar bombas me ah pero el lado perfecto hostias que se mueve y hay pinchos a los lados hombre aquí se me ocurre una cosa siempre me puedo sujetar con el gancho a estas paredes si me engancho arriba ya no tengo que subirlo es que lo mismo cuando se mueva te tira o algo la nana de celda otra vez estoy todo el rato cambiando estoy todo el rato cambiando lo que llevo ahí en la hotbar perfecto tenemos esta puerta y esa vamos a andar por esta primero a ver que tal hostias muere tú también oh mierda hay puertas falsas en las paredes señal de que por aquí hay algo oculto como ya estos siempre siempre aguantan dos golpes tanto con esta espada como con la otra hay un switch ahí arriba no no está encima del switch necesito una plataforma más me pregunta es ¿puedo romperlas con el martillo? oh sí maravilloso así no gasto flechas digo flechas bombas vale un ojo las voy a romper todas porque nunca se sabe vale ese ojo por desgracia solo lo podemos activar con las flechas vale vale ahora sí que podemos subir ahora sí y esto es la llave del jefe lo que está ahí abajo es que nos tiene que quedar súper poquito eso sí en esta mazmorra el jefe final es bastante más complicado no porque no creo que me mate no creo que de hecho no creo que me quente ni una sola hada pero son dos jefes en un principio luego se fusionan antes de ese hay un mini enemigo entonces claro es un poco más comple oh mi cagüe pero qué pasa aquí está todo hechizado vale esta zona de a mí me suena un montón este es un juego de espejos sé que te puedo dar madre mía lo que te ha dado vale hostias que me ha pegado justo maldito muerto muerto burbuja blanca un momento hice algo al respecto apuntale cuando pare ah vale y cuando está en movimiento no puedo hacer nada ok otro menos eh ese muro era falso este muro es falso vale con esto no puedo habría sido demasiado bonito pero con esto sí los muros que suenan así tan raros es que son falsos vale aquí tengo algo tengo un ojo algún día un ojo un un solo aquí arriba a ver ¿seré capaz de apuntar? sí no creo que sea este este tiene que tener una mierda ah bueno no es tan mierda son unas bombas el muro tiene que estar por este lado que por algo estaba así como oculto vale hostias que susto me ha metido me cago en pero por qué caes de la nada que arriba no hay nada vale muere en serio arriba no hay ni una triste plataforma donde podáis aparecer vale ahora si empujamos esto en teoría lo le vamos a reflejar en el espejo grande del otro lado perfecto vámonos me acuerdo bastante más de lo que esperaba de esta mazmorra es lo típico nunca os ha pasado que no os acordáis de algo pero en cuanto no sé lo veis refrescáis la memoria y decís vale me acuerdo hostias donde va bueno ok vale esto donde me va a llevar ah vale ya sé dónde estoy claro esta es la sala esa grande what no hay ningún sol ni nada no hombre a lo mejor le tengo que apuntar a ella eh si si está pasando algo hostias esto no me acordaba vale eso queda un poco raro eso ha quedado un poco raro supongo que tengo que ir hacia allí anda como mola ¿no? vamos allá esto es muy cómico parece que hay alguien aquí como me jejeje parece que sí Kotaque estas dos son por así decirlo las madres de Ganondorf o algo así quiero recordar ¿qué tipo tan atrevido? ¿qué tipo tan atrevido es? invadiendo descaradamente nuestro templo oh deberíamos darle una lección a este atrevido jejeje oh leal sirviente destruye este intruso por nosotras ¡ja! no tienes arma oh mierda quiero recordar que este es más fuerte pero no dura más el combate que contra otros si va a durar más es por culpa de la espada que no pega tan fuerte como la otra es que en mi punto de comparación a la primera vez que nos enfrentamos a uno de estos con el niño y ahora toma ya ataca ataca bueno lo que estamos andando ¿no? por poco me parte por la mitad ¡ja! ¡navorú! ¿cuánto tiempo? ¿por ti no pasan los años o qué? ¿dónde estoy? vaya vaya parece que ha vuelto a ser normal Koume ella es solo una jovencita pero tiene mucho respeto entre las Gerudo Kotaque tal vez deberíamos hacerla trabajar para el gran Ganondor por más tiempo ¡jojojo! debemos lavarle lavarle el cerebro de nuevo ¿pero Link? ¿en serio? o sea les podrías haber disparado una flecha podrías haber interpuesto el escudo que refleja energía podrías haber hecho muchas cosas para salvarla pero no eso habría sido lo útil eso habría sido lo que habríamos hecho cualquier otro en fin lo que voy a hacer es guardar no quiero sorpresas ¿eh? ¡ah! ¡vale! ¡claro! esta es la zona de combate pero estoy abajo desde abajo desde abajo no me sonaba mira a ese estúpido muchacho ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al gran Ganondor ahí vienen con mi plama le quemaré hasta los huesos madre mía se hace más grande también ¿no? con mi hielo le congelaré hasta su alma y con mi escudo os mataré a las dos ¡guau! hermanas hechiceras Twin Roba que nervios el último enemigo final antes del enemigo final del juego gemela Kodake madre sustituta de Ganondor hechicera del hielo parece ser vulnerable al calor intenso aquí ya nos lo están llevando lo que tenemos que hacer hay que usar el escudo sin el escudo no podemos ganar hermanos que no sé cuál de las dos me va a atacar la otra la otra pero ¿cómo no le he dado a esa? si le estaba apuntando ¿lo habéis visto? come es un vulnerable al fin intenso hostias come de esa ¡ja! hay unas pringadas pues hacéis daño entre vosotras va a juego pero la otra no está ni cerca pasando pasando cuando la otra no está ni cerca lo mejor es hacer lo que acabo de hacer yo ahora ¡dale! ¿pero cómo es posible que...? vale, sí le he dado pero estaba atravesando el rayo y no le daba ¿qué? la otra también tiene que probar un rayo, ¿no? disparame ¡oh Dios! ¡no! ¡puf! cuidado que esto sí que hace daño ¿eh? ¡no! ¡no! no quería pasar eso ¡puf! ¡ay Dios! ¡ay Dios! ha faltado poco ¿eh? que me pueden matar fácilmente ahora porque me ha dado de refilón el hielo y porque el fuego sobre todo no me ha dado pero me pueden matar muy fácil y una de estas tranquilamente pues me quitan media vida ¡la del fuego! ¡a por la otra! ¡coma ya! ¿un golpe más? vale no pasando ahora no voy a poder darle a la otra ni de coña supondría darme la vuelta y si me doy la vuelta me lo como ¡ah! ¡le ataca! ¡estás deseándolo! menos mal que nunca atacan las dos a la vez si lo hicieran estaría perdido a ver a ver si se juntan ¡hostias! ¡vale! ¡vamos a intentarlo! ¡no huyas cobarde! pues sí ha huido ¡y Dios! ¡qué grande es! ¿no? tiene nada estar pendiente la otra está cargando ¿verdad? ¿qué están haciendo? ¡no! ¡sí! ¡a por la otra! no ha sido suficiente he llegado demasiado tarde ¡no! ¡no puedes escapar! o tal vez sí lo malo es que no hay una forma de apuntar buena vale juntaos pero pero juntaos venga ¡dispara! ¡toma ya! si le dispararan una flecha a una de estas no le daría ¿eh? ¡bien! ¡bien! ¡vamos allá Kodake! ¡bien Koume! ¡el doble ataque dinamita! ¡madre mía! ¡pero qué fea eres! vale con este enemigo hay que hacer una cosa un poco diferente cada vez que nos dispara vamos cargando el escudo hasta tres veces hay que cargarlo siempre con el mismo si nos dispara con fuego pues siempre con fuego y esquivar el hielo y así perfecto ahora dispararemos y solo tenemos que ir a por ella vale ya no hacemos daño ¡uf! casi me caigo ¿hielo? es que por eso es mucho mejor ir con la espada maestra contra este enemigo si no tendría que envainar la espada para hacer todo esto que bueno tampoco es problema pero si se os olvida os vais a comer un golpe gratuito ¿hielo? perfecto no estás poniéndome mucha dificultad ¿eh? vale vamos a volver al centro que quedarme ahí no es una opción ¿todo? ahora supongo que también va a usar hielo ¿eh? si pillara hielo pues anularía lo que estoy acumulando ahora en el escudo o tal vez no igual usa solamente fuego no ahora va a usar hielo seguro ah pues no pues nada os vais a quedar sin verlo porque creo que ya muere ah pues no le va a quedar un golpe con la otra espada supongo que ya me la habría cargado venga ataca amigo lo mejor que tengas que así preferiría esquivar el hielo o esquivar el fuego pero porque el fuego hace mucho más daño aunque lo mismo ni lo usa por lo que veo hay que verme siempre en un ladito para que caiga en un lado si me lo dispara no 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 venga atácame con hielo pero no va mucho cuidado porque hace un área de efecto bastante grande no tal vez fuego pero que demonios pues nada encima no me lo he parado y se ríe pero serás vale hielo venga va atacadme siempre con hielo ahora y terminemos con esto si vas a caer igual eso hace suficiente daño aunque ya os digo si me lo comiera de hielo me puede matar vale a caer por qué demonios no se ha pillado toma ya que chico tan atrevido esta vez nos pondremos serias bien kotaque oye koume que es eso sobre tu cabeza no lo se pero tienes algo sobre la tuya también kotaque pero solo tengo 400 años y yo solo tengo 370 años somos gemelas no mientas al decir tu edad la definición de donde viaja sobre el cast ¿verdad? regresaré para etizarte pues nada adiós koume y kotaque ahí está hay veces que es fácil dejarse esta pieza de corazón ahora podría no haberla visto tranquilamente y haberme ido ahora sí podemos irnos y ya lo siguiente es Ganondorf supongo que el siguiente episodio va a ser pasarme las mini mazmorras que hay dentro antes de llegar hasta él y en el siguiente iremos a por Ganondorf y a por Ganon que son los enemigos finales Ganondorf hizo transformación chico te doy las gracias jejeje miran que se convirtió el pequeño niño que en estos 7 años en todo un espadachín por cierto estoy algo aturdida esas viejas brujas me lavaron el cerebro y fue usada por Ganondorf para sus planes pero no es gracioso que una persona como yo se haya convertido en la sabia espiritual y ahora voy a luchar contra ellos como una de los 6 sabios jeje van a pagarme todo lo que me hicieron chico no Zornak el héroe del tiempo en lugar de mantener la promesa que te hice entonces toma este medallón cierto teníamos que entregarle los guantes plateados si hubiera sabido que te haría su nombre tan apuesto otra más que se quería casar con Link debí haber mantenido la promesa que te hice nos hizo una promesa también ahora no me acuerdo Zornak el héroe por fin todos nosotros los 6 sabios hemos sido despertados el momento decisivo contra el rey del mal ha llegado sin embargo antes de eso debes encontrarte con alguien que está esperándote alguien que te espera en el templo del tiempo pues lo vamos a ir dejando por aquí en el siguiente episodio iremos al templo del tiempo a ver quien nos está esperando y iremos a por Ganondor así que bueno espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego